Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 11 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminan en 0 y 1. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y Manaude. Un bebé de dos meses de la Enya Yupa falleció en una clínica de Valledupar por COVID-19 tras permanecer 14 días hospitalizado. Las autoridades de salud realizan el cerco epidemiológico en el resguardo Iroca, ubicado en Codasi, donde residía el menor de edad. Cuando el niño ingresa a nuestro servicio el 27 de mayo se le toma la prueba del PCR para COVID. Estando hospitalizado nos da el laboratorio de salud pública el reporte de que el niño es positivo para COVID. COVID se enlaza junto con la EPS de Usakawi, el lente departamental de Usakawi IPS y se va hacia la sierra, hacia el asentamiento donde convivía el niño con su núcleo familiar el día lunes, el 8 y 9 de junio. A 14 sube el número de fallecidos por COVID-19 en el Cesar, en total hay 496 casos confirmados en el departamento, 409 se encuentran aislados en casa, 5 hospitalizados en sala y 2 en la unidad de cuidados intensivos. En Valledupar, las autoridades aprehendieron a Gerardo José Rojas Castillo, un sargento activo del ejército venezolano, quien ingresó al país en calidad de refugiado para hacer actividades de espionajes a las unidades militares de la Guajira y el Cesar. Durante su estancia en Valledupar, abrió un local de jugos frente a las instalaciones del Cantón Norte de Valledupar. Esta persona fue puesta a disposición de migración. A un centro asistencial de la capital del Cesar fue trasladado el alcalde de Uribia en la Guajira, Bonifacio Enríquez, debido a quebrantos de salud que padece. Según se conoció, fue sometido a la prueba de coronavirus y el resultado fue negativo. El Consejo de Valledupar realizó hoy un debate de control político sobre las acciones de seguimiento y vigilancia generadas por la Administración Municipal en atención y control del COVID-19. El proponente de esta iniciativa es el concejal Manuel Gutiérrez Pretel. Sindicatos de docentes del Cesar se resisten a ingresar a las aulas de clases desde el 1 de agosto, ya que afirman que las condiciones de bioseguridad no están garantizadas. Hace 28 años fue asesinado en Barranquilla el cantante de música vallenata Rafael Orozco. Emilio Oviedo, el primer acordeonero del artista oriundo de Becerril, lo recuerda en esta fecha. Lo conocí en Aguachica, tocando guayaraca, no estaba cantando, y lo llevé a grabar sus primeros dos trabajos musicales. Lo hizo conmigo, Adelante y Con Sentimiento. Así fue el comienzo de Rafael Orozco, con esta canción Cariñito de mi Vida que nos hizo famoso, tanto a Diomedes Díaz como compositor, Rafael Orozco como cantante y mi persona como acordeonero. ¡Gracias!